Pues conocí MasterD porque mi madre es maestra, es funcionaria, llevaba mucho tiempo diciéndome que me preparara unas oposiciones y estuve buscando entre las diversas academias que hay aquí en Sevilla y fue la que me gustó más el servicio, perdón, la que me daba el mejor servicio. Es decir, pues normalmente los otros centros tienes que ir a clase, siempre te tardan en darte el temario y el método que tiene MasterD me gustó muchísimo. Bueno, elegí auxiliar administrativo porque me hiciste un test aquí en la academia y era la que más se ajustaba con mi personalidad y mi manera de ser y aparte es algo que me gusta, que cuando lo vi lo que era pues me gustó y me pareció una buena acción de trabajo futuro. Pues la preparación en MasterD la verdad que estoy muy contenta porque a mí me habría costado la misma vida. Primero, volverme a poner a estudiar porque llevaba cinco años sin tocar unos apuntes. Estudiar algo que nunca he estudiado en mi vida porque yo soy de ciencia, estudié dietética y la administración no tiene nada que ver. Y aparte pues que eso que me costaba mucho y gracias a haber estado en un centro como MasterD pues creo que me estoy preparando mucho mejor porque me dan muchísimas opciones para estudiar. No es solo lo típico, tradicional de que venía a clase a la academia, yo muchas veces no puedo venir, tengo mil cosas que hacer siempre, estoy trabajando, entonces pues yo puedo estar en mi casa poniéndome clases en directo o online o en directo online y no tengo que estar viniendo aquí gastada. Es decir, para mí es ahorrar muchísimo más tiempo y aparte la preparación que me estáis dando he comprobado ya en un examen que es excelente porque hice una prueba y saqué un ocho y medio. Cuando yo nunca he estudiado algo de administración ni de leyes y venía digamos como que de nueva, ¿sabes? Entonces para mí la preparación ha sido excelente. Además es eso que los, tanto los profesores como los orientadores y los entrenadores pues me han estado apoyando mucho. Yo a veces me hago en un vaso de agua y la entrenadora ha estado, bueno los dos entrenadores con los que más he estado pues han estado mucho conmigo, me han dado mucho ánimo, aparte los talleres de motivación y los profesores cada vez que siempre que los llamas en su horario te están encantados de atenderte, si no te contestan por Skype y no tardan mucho en contestarte a los emails, vamos que genial. Los talleres me encantan, la verdad, de hecho ahora voy a un taller con Susana que he visto ya lo menos seis veces, pero siempre venía un taller pues te ayuda a reafirmar tus conocimientos, siempre quedan dudas porque es un temario muy amplio, entonces lo que es el taller presencial a mí por ejemplo me ayuda muchísimo y sé que a mis compañeros que, a compañeros que han venido a talleres conmigo lo mismo. Pues sí claro, al ser una oposición siempre hay partes muy complicadas y a mí me daba mucho miedo lo psicotécnico, pero estuve en un taller de psicotécnico y se me quitó el miedo bastante y me daba mucho miedo lo que es la prueba en sí porque es algo que genera mucho estrés, te la estás jugando a un digamos que a una carta solamente, pero encima sabes que si vas a estresar porque se te olvidan las cosas, pero bueno, lo más duro me resultó lo que es el examen, pero claro, también ya te digo, como he dado talleres de relajación y de motivación y demás, pues algo se te va quedando y más o menos sabes relajarte y serenarte. Pues le recomendaría eso, que esté motivado, que esté seguro de lo que va a hacer, que tenga cuidado si se va a ir a algún centro, si va a escoger una academia, que tenga mucho cuidado donde va, vamos yo le diría que viniera aquí, pero es obvio, que eso, que tiene que tener mucho apoyo de su familia, tener muchísima motivación y que todo lo que se hace con esfuerzo y constancia al final se consigue, es así, si te esfuerza eres constante, tienes un buen apoyo alrededor, es decir, pues tiene gente en tu familia que te apoya, tienes buenos profesores o docentes o orientadores y tienes un buen material de estudio, pues al final lo consigues, aunque parezca imposible o muy difícil. Sí, totalmente, vamos, recomendaría Master D, de hecho lo he recomendado a amigos míos que me han dicho que se estaban preparando, pensando presentarse unas oposiciones y demás, lo he recomendado porque a mí me ha gustado mucho, me ha sido muy efectivo, vamos, y me está haciendo. Estoy muy contenta y yo soy una persona bastante exigente muchas veces, de que si me estoy invirtiendo dinero y tiempo en algo, quiero el mejor servicio y la verdad que siento que lo tengo. Gracias. Gracias.